Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, finalmente McLaren confirma su desvinculación con Renault y bueno, Cyrul Avitebu vuelve a adelantarse a los rumores y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, como ocurriese en época en plena batalla entre Renault y Red Bull, la rumología ha procedido a las comunicaciones que se pudieron identificar como casi hostiles bueno, Cyrul Avitebu ha querido tomar la rienda de la situación y ser el primero que anuncie que McLaren y Renault no continuarán trabajando juntas al término de su actual acuerdo es decir, el año 2020 y bueno, Renault que recientemente perdió primero al equipo Tororroso y más tarde a Red Bull encontró en McLaren al único socio que podría suministrarle motores un acuerdo que los motoristas se necesitan para poder sufragar parcialmente los gastos que supone una importante inversión como sola de estas unidades de potencia bueno, el rendimiento de los motores Renault en la era híbrida la Fórmula 1 no ha llegado a cumplir ninguna de las expectativas y solo Red Bull fue capaz de hacerlo ganar en diferentes años sin la potencia que tiene Mercedes o Ferrari y bueno, los franceses han sufrido más problemas de fiabilidad que sus rivales directos por lo que en la actualidad no son los primeros no son primera opción para ningún equipo cliente bueno, por lo que le va a costar encontrar un socio comercial para un corto plazo y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao y bueno, es más allá bueno, eso es